Bienvenidos a este canal informativo, los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Estados Unidos anunciará hoy duras sanciones contra el régimen de Maduro por sus crímenes de lesa humanidad y el fraude en los comicios. Estaremos muy al tanto, muy pendientes de sus argumentos, de sus comentarios frente a esta información. No olviden dejar un me gusta, muchísimas gracias. La Administración Biden aplicará medidas migratorias y financieras contra altos oficiales de las Fuerzas de Seguridad, responsables del aparato de inteligencia estatal, integrantes del Tribunal Supremo de Justicia y miembros del Consejo Nacional Electoral. La Casa Blanca tiene previsto anunciar hoy fuertes sanciones contra represores y oficiales de inteligencia y determinados miembros del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo Nacional Electoral que convalidaron el fraude cometido por Maduro contra Edmundo. Amplio triunfador de los comicios presidenciales del 28 de julio. La decisión está tomada y las listas de los sancionados confirmada. Se anunciará el jueves a la mañana si el presidente Biden no decide postergar la difusión de las medidas, así aseguró un funcionario clave de la Administración Demócrata. Las medidas de Estados Unidos contra los funcionarios chavistas apuntan castigar la decisión de Maduro de cometer fraude para preservar el poder y ordenar a su vez la sistemática violación a los derechos humanos para evitar que la oposición ocupe las calles hasta que se reconozca el triunfo de González Urrutia junto a María Corina Machado, principal referente político de Venezuela. La secretaria del Tesoro y el Departamento de Estado definieron un paquete de sanciones que incluyen la cancelación de visas y graves acusaciones penales por delitos de corrupción. La lista de implicados se conocerá hoy y el número ronda entre 15 y 20 miembros de la nomenclatura oficialista que responde a Maduro. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y dejar un me gusta. Muchísimas gracias. Esto es Noticias al Día. Entre los presidentes de Colombia, Brasil y México con Nicolás Maduro para buscar salidas a la crisis que vive Venezuela está planteada y llegó a estar confirmada, pero que esperan una reconfirmación para que se materialice. En declaraciones a los medios de comunicación, Murillo explicó que el mandatario colombiano Gustavo Petro convocó al encuentro, pero dejó ver que la preocupación que manifestaron tanto Brasil como Colombia por la orden de detención emitida por la fiscalía madurista contra el líder opositor Edmundo González habría generado reacciones diplomáticas que no han permitido que se concrete la cita. El presidente Petro sí convocó a una reunión con los presidentes del G3, Lula y López Obrador para tener ese intercambio con el presidente Maduro. Esa reunión se confirmó. Obviamente nos faltaba la confirmación de López Obrador que está en proceso de empalme. En un mes ya obviamente está entregando el gobierno. Sin embargo, estamos pendientes de que se reconfirme porque de todas maneras nosotros hemos manifestado nuestra posición en relación con lo sucedido con Edmundo González y esto siempre en diplomacia tiene, estas acciones tienen reacciones. Entonces esperemos que se materialice esa reunión. Para profundizar en este tema quiero darle la bienvenida a Mariano de Alba, abogado especialista en relaciones internacionales. Mariano, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos Eduardo. Es un gusto, siempre es un gusto hablar con Mariano de Alba. Si bien es cierto que son gobiernos que no han reconocido esos presidentes, el de México, el de Brasil y el de Colombia, la victoria de Nicolás Maduro el pasado 28 de julio en las presidenciales, Mariano, son gobiernos afines a Nicolás Maduro. Son personas ideológicamente cercanas al régimen de Venezuela. Por eso te pregunto, ¿qué tanto podemos esperar de la gestión de estos señores con respecto, primero, a la verdad de Venezuela, a la verdad electoral, a lo que ocurrió el 28 de julio, que según las actas que ha publicado la oposición, pues el ganador fue Edmundo González, quien hoy, además, está siendo perseguido por la justicia madurista en Venezuela. ¿Qué podemos esperar? Bueno, Carlos Eduardo, lo primero que yo traería a la mesa es lo siguiente. Efectivamente, los gobiernos de Brasil, Colombia y México son gobiernos de izquierda, especialmente en el caso del presidente Petro en Colombia y también el presidente Lula en Brasil. son mandatarios que tienen un historial de una relación con el chavismo, con el propio Hugo Chávez, una relación cercana. Pero la relación con Nicolás Maduro, digamos, ya tiene un buen tiempo deteriorada. No ha sido una relación fácil. Recordemos que Petro llegó al poder en el año 2022, si mal no recuerdo. Lula lo hizo en el año 2023. Y eso es lo que quiere, desde un principio, digamos, la relación entre esos gobiernos y el gobierno de Maduro no fue excelente, en el sentido de que, pues, ya el propio Petro y el propio Lula quisieron marcar cierta distancia, a pesar de que optaron por relacionarse con ese gobierno que ya tenía una legitimidad cuestionada. Y desde el punto de vista, o desde la acera del chavismo, también hubo bastante reticencia o cautela en su relacionamiento con el gobierno de Petro y el gobierno de Lula, en el sentido de que, pues, son mandatarios que pueden interpelar al chavismo desde la izquierda, ¿no? Y no es lo mismo que al chavismo y al presidente Maduro lo interpele Petro y Lula que lo interpele el gobierno estadounidense, por ejemplo. Entonces, eso a lo interno del chavismo hace más mella, por así decirlo. Ahora, la capacidad de influencia que esos mandatarios tienen es ciertamente limitada, especialmente en un contexto, como tú bien resaltas, donde el gobierno de Maduro ha decidido desatar una espiral de represión violatoria de los derechos humanos que, digamos, se simboliza en esta última acción de persecución política en contra Edmundo González Urrutia. Creo que la intención de mantener cierto canal de comunicación todavía existe. Vamos a ver si se hace reunión, ¿no? Fíjate qué curioso que se plantea la reunión, aparentemente está confirmada, pero obviamente, pues, tiene que haber una reacción de Colombia y Brasil condenando la orden de detención contra González Urrutia y eso, pues, deja en el aire la reunión. Por lo tanto, todavía no aseguro que la reunión se va a dar y la relación entre Colombia, Brasil y Maduro es tan delicada, pues, que esos mandatarios llevan tratando prácticamente un mes de tener una reunión virtual con Maduro para tratar de explorar una salida diplomática y se han conseguido con que Maduro, pues, no quiere acceder a la reunión, que, digamos, es al final el problema fundamental que van a contraer sus esfuerzos. Si no hay voluntad por parte del gobierno de Maduro de buscar una solución, pues, la diplomacia, las herramientas de la diplomacia son bastante limitadas. Ahora, Mariano, aunque no se ha dado la reunión, las posiciones de estos gobiernos ya se conocen. Repetir elecciones, gobierno de coalición, la de Gustavo Petro, bueno, AMLO de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador realmente no dice nada. Habla tan poco sobre Venezuela que no dice nada. Pero ya conocemos esas posiciones o propuestas. Es decir, repetir elecciones sería bastante injusto con los venezolanos que se movilizaron, que hicieron el esfuerzo de salir a pesar de las amenazas del régimen, algunos trabajadores públicos que se arriesgaron a votar en contra del régimen o que votaron a favor de Edmundo González en una cárcel, en un cuartel. Y un gobierno de coalición es cohabitar con los responsables de una crisis que ya tiene larga data en Venezuela, Mariano. Bueno, fíjate que yo creo que lo primero que habría que destacar de la posición del gobierno de Brasil, creo que el presidente Petro todavía no lo ha dicho de forma tan diáfana como sí lo dijo el presidente Lula, es que son gobiernos que, pues, llegado el 10 de enero del año 2025, cuando teóricamente inicia el nuevo periodo de Nicolás Maduro, no van a poder reconocer ese nuevo mandato. Y eso va a afectar más la legitimidad internacional de Maduro. El presidente Lula ya lo ha dicho de forma muy clara, de que, pues, si no hay una verificación imparcial de los resultados, para Brasil va a ser imposible reconocer el resultado. Ahora, también es cierto, como tú dices, que se ponen o se presentan estas opciones de forma pública, opciones como para tratar de resolver el conflicto. Yo creo que eso, en primer lugar, diría que es un mal síntoma, porque esto es algo tan delicado que no se trata de estar lanzando ideas al aire, pero ¿por qué no repita las elecciones o por qué no forman un gobierno de coalición? Más bien, debería estar ocurriendo un esfuerzo diplomático tras bastidores, en donde, pues, a través de una mediación internacional, surge una negociación entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana sobre, digamos, cómo resolver el conflicto. Lo que pasa es que, fundamentalmente, en este momento, no hay voluntad del gobierno de Maduro de abrirse a esa negociación. Se están aferrando al poder y, por lo tanto, pues, la diplomacia brasileña y colombiana empieza a lanzar estas ideas. ¿Que suenan descabelladas? Sí, ciertamente sí. Si nos ponemos en los zapatos de los venezolanos que ya votamos el 28 de julio, efectivamente, pues, se puede ver como una afrenta. Ahora, yo sí quiero ser bastante claro en lo siguiente. El escenario que está planteado en Venezuela es tratar de transitar de un gobierno autoritario, que también se puede considerar como una dictadura. Aunque no... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.